Cinco frutas al día son buenas para usted. Bienvenidos al Día de las Frutas, donde la magia de las frutas nunca termina. ¡Guau! ¡Cuántas frutas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Escogemos nuestra fruta favorita. ¿Cuál es tu favorita? ¡Ah! ¡Me gustan las manzanas! ¡A mí las naranjas! ¡Me gustan los plátanos! ¡Me gustan las zanahorias! ¡Las zanahorias no son frutas! ¡Oh! ¡Las zanahorias son vegetales! ¡Ah! Edmond es un sabiondo. ¿Cuál es tu fruta favorita, George? ¿Son los plátanos? ¿O las naranjas? ¡A George le gustan más las fresas! ¡Fresas! ¡A George le encantan las fresas! ¡Jugos! ¡Pida aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita Liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? ¡Sí, por favor! ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. ¡Muy bien! ¡Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas! Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. Mmm, delicioso. ¿Me da un jugo, por favor? A mí también. Y a mí. Y a mí. ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. Ah, no lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. Muy bien. Que sea de queso. Pedro, el queso no es una fruta. Tienen que ser frutas o vegetales. Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. ¿Por qué estamos buscando un amigo para Goldie? Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. No, son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¡Meow! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh, papá Cervito! Hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Guau! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí, me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Guau! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Guau! Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el capitán emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! Eso suena bien. ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. No capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Huevo! Huevos, no. Un auto. Ah, no. Flores, no. No. ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Bien hecho, George. ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí, es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguiré, Zulaz. Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susy. Animales salvajes. ¡Grr! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, paquero Pedro. Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Ah! ¡Un lobo! Sí, es mi papá. El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, paquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. Está bien. Mamá, ¿ya puedo entrar? Sí, mi valiente vaquero. Esta es la sala del rey y la reina, lleno de cosas viejas. ¡Oh! Mmm, qué interesante. Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. Es el mundo fantástico en el que viven. ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bing, boom! ¡Bing, bom, bing! ¡Bing, bom, bing, bing, bom, bing, boom! Ahora todos. ¡Bom, bing, bom! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! ¡Tomaremos un atajo! ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas. ¡Ya llegamos! Miren, aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El Señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Ah, señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Ah, perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Niños, ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Disculpen todos! No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La Pequeña Col! ¿A dónde fue la Pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? ¡Tenemos que ir a trabajar! ¡Hola, señorita Conejo! ¿Tiene usted problemas con su tren? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿No es gracioso, abuelo cerdito? Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? ¡No! ¡Gertrudis es un tren lento! La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! ¡Es un tren de juguete! ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡Vámonos! Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! ¡Gertrudis puede viajar por el césped! ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! ¡La señorita Conejo toma un atajo! ¡Por el estanque de patos! ¡Hola, patos! ¡Por la colina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! ¡Y a la próxima estación! ¡Hola! ¡Oh! ¿Dónde está el tren grande? ¡Este es el Café de la Villa! ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate, le ponemos un poco de queso, la metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! ¡Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. ¡Sí! ¡Lo extraño mucho! ¡Para Goldie! ¡Ojalá estuvieras aquí! ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! ¡A Peppa le gusta la pizza! ¡A todos les gusta la pizza! ¿Te gustó la pizza, Teddy? ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Estuvo magnífica, tío cabra! ¡Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjeme hablar a mí. ¡Hola, oficial! No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito, su osito. ¡Mi osito! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. ¡Disfruten su viaje! ¡El bote no se mueve! No. ¿Cómo encendemos el motor? Usted es el motor, papá cerdito. Tiene que pedalear. ¡Ah! Ya veo. Pues vámonos. ¡Es como una bicicleta en el agua! Vamos en el lago en un bote de pedales. Papi es el motor y le decimos, dale, dale. Aquí está Emilia Elefante y su familia. Hola, señorita Liebre. Queremos una canoa, por favor. Por supuesto. A la familia Elefante le gustan las canoas. ¿Haremos listos? Sí, papá Elefante. Entonces, ¡vamos! ¡Ajoy, señorita Liebre! Es Dani Perro y su papá. Capitán Perro. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, capitán? ¿Qué sí sé cómo usarlo? Soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Dani! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! ¡Toma un poco de pan, señora Pato! A la señora Pato le gustan los días de campo. ¡A todos les gusta! ¡Aquí está George! ¡Aléjate, George! ¡Estoy haciendo perfume! ¿Quieres ver cómo? Primero, debo tomar una flor olorosa. ¡Muy olorosa! Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! ¡No puedes poner césped en mi perfume! ¡Debo oler solo a flores! ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! Huele como agua de charco. Es mi perfume especial. Lo hice con flores del jardín. ¡Oh, sí! Es el perfume más hermoso del mundo. ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! A George no le gusta el olor de las flores. Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Este es romero. Me gusta usarlo para cocinar. ¡Mmm! ¡Huele interesante! ¡Esta es menta! ¡Oh! ¡Eso huele como a menta! ¡Yeah! Y esto es lavanda. ¡Ah! ¡Huele como al perfume de la abuela cerdita! ¡Guau! ¡Qué olor tan fuerte a lavanda! ¡Ah! ¡Abuela cerdita! ¡Hueles muy bien! ¡Gracias, abuelo cerdito! ¡Abuela, abuela! ¡Huele esto! ¿Qué es? ¡Es mi perfume! Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí. Está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Seguramente debe haber algo que les guste. ¡Sí hay! A mí me gusta el oso. Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará. ¡Oh, oh! Entonces compremos el oso. Una buena elección. ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Peppa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Hola, pequeños! ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Otro jarrón de vidrio! Es un regalo de adulto. Es por eso que es aburrido. Es hermoso. Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio. George y yo les trajimos un regalo. Espero que les guste. ¡Un osito! Para el abuelo y para mí. Gracias, Peppa y George. Es muy bueno abrazando. ¿Tiene nombre? Eh... Se llama Cito el Osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? Chocolate y brócoli. Es el mejor regalo que nos han obsequiado. Oh, pero Cito va a vivir aquí. Necesitan niños con quien jugar. Podemos jugar con él, abuela. Y cada que nos visiten estará aquí para que jueguen con él. ¡Oh, qué bien! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? Sí, por favor. ¡Bien hecho! Yo haré lo resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados, ¿ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! Sí. ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un ladrillo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. ¡Ya es de mañana! Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! ¡Casi terminaron! Solo hay que inspeccionarla. El señor conejo es el inspector de construcción. Muy bien. Pero esperen. No está terminada. ¿Qué? ¡Olvidaron el columpio! ¡Mu! ¡No podíamos olvidarlo! Gracias, señor toro. Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Peppa. Tenemos nuevos vecinos. El señor lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. Está hecha de... ¿Paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré y so... ¡Mmm! ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera no piense. Necesito llevar a las gallinas a dormir. ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas. Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh, señor zorro! Hola, abuelo cerdito. ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero. Muy bien. Bueno, será mejor que me vaya. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh, hola! Abuelo, creo que hay un animalito en tu cubo. ¡Oh, sí! Es un erizo. A ellos les gusta comer babosas y caracoles. ¡Hola, erizo! ¡Oh! Se transformó en una pelota. Sí, Peppa. Es muy tímido. Por favor, salga, señor erizo. No tenga miedo. Me gustan los erizos. Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga. ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? Sí. Hay polillas. ¡Uh! Parecen mariposas. Mariposas que solo salen de noche. Les gustan las linternas. Cuando la apagas, se van. Y cuando la enciendes, regresan. ¿Puedo probar? Claro que sí. ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno. ¿Dónde? Miren hacia el cielo. ¿Es una estrella fugaz? No. Es una luciérnaga. Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios. Jugarán cuando esté todo recogido. Pero George hizo el desorden. ¿Ah, en serio? Entonces, ¿este es uno de los vestidos bonitos de George? No. Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Estamos ganando! No, claro que no. Listo. ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. Ya está. Ahora, estos libros. ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Es un libro de dinosaurios. Es el libro animado de George. Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! Oh, este es un brontosaurio. ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! A George le fascina a los dinosaurios. ¡Papi, George! ¡Ya dejaron de limpiar! ¡Van a perder! ¡Oh, sí! ¡La competencia! ¡Vamos, George! ¡Guarda esto en el librero! ¡Papi! ¡Eres muy lento cuando limpias!